Muchachos continuamos En este caso ahora vamos a ver lo que es el teorema Esto también ya te voy a hacer recordar porque esto ya hemos trabajado también Fíjate ve, en este caso yo estoy trabajando con letras porque nosotros para representar teoremas Para cualquier tipo de números representamos en letras ¿Qué pasa si tú tienes dos bases diferentes? Esto puede representar dos números diferentes y el exponente cualquiera Entonces ¿qué vas a hacer? Fíjate ve, esto sale como A, sigue por B, ahí está, mira ve, multiplicación te dice Ajá, ahora el exponente va a ser, sale para aquí C, para A, también sale para B O sea sale para los dos, por eso te pone paréntesis Quiere decir que C está afectando tanto a la base A y tanto a la base B ¿Correcto jovencito? Hay que tener mucho cuidado con eso ¿Ya? Aquí también te recuerdo no vayas a cometer jovencito este error Mira por ejemplo ¿no? Si acá te ponen así por ejemplo Un ejemplo, un ejemplo y acá te ponen 5, no me vayas a decir 2 a la quinta más 3 a la quinta Eso estaría malo, eso estaría malo Y te voy a explicar por qué esto no, cuando está en la suma no, solamente eso pasa cuando está en la multiplicación ¿Correcto? En la suma no, ¿ya? Entonces jovencito, teniendo en cuenta eso vamos a ver esto Ahí está la fórmula o póngalo ahí como teorema o como fórmula Entonces ¿qué diremos? Profesor esto será 2 por 3, fíjate, 2 por 3 Y el exponente que va afecta a los dos, mira, 3 para aquí y 3 para aquí Y obviamente déjalo ahí porque eso vamos a resolver después Profesor aquí hay un ejemplo más Mira, 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 este ejemplo 5 por 7 Y ahora el exponente es 2, 2 para aquí y 2 ¿Qué cosa quiero decir? Que de aquí puedes llevar hacia allá O de allá hacia aquí Puedes hacer eso Va a haber ejercicios que vas a tener que hacer esto de aquí y vas a llevar aquí O te van a dar aquí y vas a tener que llevar para esto ¿Ya? O sea, puedes hacer eso, ¿no? Y de vuelta Profesor, profe, ¿y qué pasa cuando estás dividiéndose dos bases diferentes? Ajá Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Mira, vas a poner A Y vas a poner la base B Y el exponente que te diga afecta a los dos, ¿eh? Aquí C Aquí también C ¿Sí, profe? Sí, jovencito Mira, 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 mira Ahí vas a hacer esto Fíjate Ahí en el ejemplo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? 5 7 Como está elevado al exponente 3 Ahí está 3 para aquí Y 3 para aquí Profe, profe, profe Y aquí Aquí pones 2 Y aquí está 3 Este 5 va para aquí Y este exponente 5 también va Listo, muchachos Ojo, no confundir también esto Con esto, ¿eh? No confundir esto Con esto No son iguales Aquí este 3 está afectando al 5 y al 7 Aquí este 3 solamente afecta al 5, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado No vayas a confundir esto con esto Por eso es importante poner los paréntesis cuando sea adecuado Mira, jovencito En este caso Vamos a resolverlo rapidito No más Esto 5 ¿A la cuánto sería? A la 3, profe ¿Por cuánto? ¿Por cuánto, muchachos? Ajá 11 también A la 3 Mira, qué fácil, ¿eh? Como te dice por Ya desapareció el paréntesis ahí Sigue, sigue Mira, jovencito Sigue ahí Ahí, mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente, ¿no, muchachitos? A ver, a ver Los plumones están escapándose Mira, mira, mira Aquí 11 Sería por 13 ¿Ve? Listo Ahí está Profe Esto elevado a la cuarta Elevado a la cuarta Por Aquí también, ¿verdad? Será 5 Por ¿Por cuántos, muchachos? Por 13 Ajá Está elevado a la 2 Elevado a la 2 O también se dice elevado a la 4 Ahora, fíjate, ¿eh? Si tú quieres, ordenas O simplemente multiplicas los que tengan igual Por ejemplo Como todos están multiplicándose Esto, ¿con quién es igual? Con esto Fíjate, ¿ve? Entonces, ¿qué vas a poner? Vas a poner 5 Y acá, ¿qué pasa con los exponentes? Cuando se multiplican bases iguales 5 Por 5 Ajá ¿Qué vas a hacer? Los exponentes se suman 3 Más 2 Más 2 Más 2 Eso es 5 Profe, profe Con otro colorcito Aplica esto, ¿ve? Aquí tienes 11 Aquí también tienes 11 Fíjate en estos dos Por 11 por 11 Es 11 Es 11 ¿Y qué pasa cuando se multiplican bases iguales? ¿Ve? 11 11 Se pone 11 Y los exponentes se suman 3 más 4 ¿Cuánto es? Esto sería 7 Profe, profe Usted dirá Bueno, profe Y aquí Mirad que es 13 Con esto vas a multiplicar 3 Ajá Quedará entonces 13 A la 4 Y aquí dice 2 Eso será El exponente será 6 Entonces, déjalo ahí Esto es un número grande, ¿no? Si nos diría Hallar el valor Hallaríamos, ¿no? ¿Cuánto es? 5 a la 5 11 a la 7 Pero en este caso Déjalo ahí Porque eso también es respuesta ¿Ya? Déjalo Profe, en este caso Aquí sí me dice Hallar el valor de B Entonces, ¿qué voy a hacer, B? Para este caso Usted ya sabe, ¿no? Escribe 5 Escribe 7 Y cómo está Entre paréntesis para los dos Este 4 Será para aquí Será para aquí Profe, profe Por Ahí está, ¿ve? Por Ahí está 3 Y 5 ¿Qué pasa? Aquí es 3 Exponente 3 Y aquí también es 3 Por Por, muchachitos Aquí es 7 Y aquí 3, ¿no? Y el exponente también será 4 Y aquí 4 Y aquí 4 Profe, ¿qué vamos a hacer ahí? Acuérdate, ¿ve? Ordena lo bonito Ordena lo bonito Para que se vea De la mejor forma, ¿no? De la mejor forma Profe, ahí está, ¿ve? Ahí está Ya está ordenadito Vamos a ordenar ¿Quién es el menor? El menor es 3 ¿A qué exponente? Su exponente También debe ir igual, ¿ah? Por ¿Por quién? Por 5 Luego está de 3 5, ¿no? Debería estar 5 5, ¿ve? Con calma 4 Y luego haces Es por 7, ¿no? 7 Por 7 Ajá A la 4 Repito, ¿ah? 3 a la 3 Está aquí 5 a la 4 Está aquí Y 7 a la 4 Está aquí Profe, ¿aquí también vamos a ordenar? Sí Ordena bonito Para que no te equivoques 3 a la 4 Ponlo aquí ¿Ve? Por Aquí también será por ¿Qué más? Luego de 3 viene 5 5 a la 3 Profe, luego viene 7 ¿Cuál es el exponente de 7? Ajá Eso es 4 Mira lo que te va a salir ahí, jovencitos ¿Ve? Mira lo que te va a salir ahí Te va a salir igual Ajá Fíjate 3 entre 3 Ajá Bases iguales se están dividiendo Se vas a poner 3 3 3 Menos 4 ¿Cuánto te da eso? Ajá Ojo 3 menos 4 Te va a salir menos 1 Ajá Menos 1 Por Por 5 a la 4 5 a la 4 Mira, 5 a la 4 5 entre 5 Pone 5 4 menos 3 Muchachitos, eso es 1 Ajá Por 7 Esto se va a mirar A ver Eso ya sabe usted, ¿no? Profe, profe, profe Entonces, ¿cuánto sería mi resultado? Acuérdate Esto es 3 a la menos 1 Eso también te indiqué Eso es 1 tercio ¿Por cuánto? ¿Por cuánto, muchachos? A ver, enfoca aquí, por favor 5 a la 1 es 5 5 a la 1 es 5 Por lo tanto, aquí ya le haremos respuesta, jovencitos Esto es La respuesta sería 1 por 5 es 5 1 por 5, eso es 5 Sobre 3 Ahí está Eso sería tu respuesta 5 tercios Bien, jovencitos Espero que hayan entendido Espero que hayan escuchado Y hayan estado atento A lo que se ha indicado Gracias